Música Si pensamos cada día más Que el amor que se vaya no vuelve Y por eso hay que amar Nadie sabe cuando el amor se pierde Y por eso yo te amé Y te brindé todo mi cariño Y ahora te perdí Ya que estoy llorando como un niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Música Cuando vuelvas se diré Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Los besos que me daba tu amor La tristeza de este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos que el amor Es como el agua por el río Que se va Que se va Que se va Que se va Ay, 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 ay Música Cuando vuelvas diré Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidé Los besos que me daba tu amor La tristeza de este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos que el amor Es como el agua por el río Que se va Que se va Que se va Música 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 Música